Quiero ser súper bien honesto contigo, para mí eres un gran gran jugador, probablemente técnicamente el mejor del equipo, mi gusto personal, con mucho respeto. ¿Cómo has visto tu participación del equipo en estas festas? Porque creo que el equipo te necesita y te necesita mucho. Bueno, hemos sacado resultados buenos y no muy buenos, creo que mirando la tabla nos ha tocado con regales difíciles, que es el Colo, la Unión y la U, y es de los partidos que uno dice que quizás empatar no es malo, pero comparado con los otros rivales estamos peleando ahí en la medianía, pero sabemos que esto recién comienza, tenemos que dar más, yo en lo personal también, no me siento conforme con mi rendimiento, creo que puedo aportar más al equipo, pero esperemos que en el próximo partido lo empiece a demostrar y empecemos a consolidar de local para hacernos fuertes. Te sientes como, bueno, en estas cinco fechas ha oscilado entre volante derecho, lateral derecho, ¿crees que ha sido quizás la incomodidad que provoca el rival, o crees que Antofagasta tiene que mejorar lo que pertenece como a la propuesta propia? Yo en lo personal me siento como es la posición que me ha tocado jugar, pero como te dije anteriormente, creo que tengo que dar más, y lo tengo solamente en el tema mental y físico, y creo que hemos intentado jugar con diferentes propuestas dependiendo del rival y lo hemos hecho bien, creo que nos falta quizás consolidarla y ratificarla con triunfo, pero de la forma que hemos jugado, creo que no lo hemos hecho mal. Nosotros también compartimos de que el equipo pone mucha actitud, mucho coraje, mucho juego, como nos gusta a nosotros decirlo, pero nos está faltando el gol, y por ahí algunos agentes ofensivos, en este caso tú, también son los que aportan con goles, nos acordamos de un gol a la U que tú también habías hecho algunas temporadas atrás. Bueno, por eso la pregunta, y mirando de cara contra o Higgins, ¿es o Higgins un rival importante que ustedes dicen, bueno, no es Colo Colo, Católica, la U, pero está peleando arriba? Sí, por supuesto, es un equipo que te propone mucho, y es de esos equipos que te genera espacio cuando atacan, y ahí nosotros tenemos que aprovecharlo, creo que lo hacemos bien cuando salimos de contra, las ocasiones las creamos, nos falta creo convertir, por partida estamos creando en ocasiones, lamentablemente no las hemos convertido, y al final se ve reflejado en el resultado, yo creo que cuando empecemos a convertir los goles, con las ocasiones que nos creamos, vamos a empezar a marcar la diferencia, pero yo creo que es más un tema mental, un tema psicológico, porque el despliegue físico que hacemos durante los partidos, y los posicionamientos tácticos, lo hacemos correcto, yo creo que cuando empiece a entrar la pelota, el resultado se va a ver reflejado en la tabla. Bueno, de parte de todo el equipo que estamos en el horno, te queremos agradecer siempre por tu tiempo, por tu buena onda, nosotros te apreciamos mucho como persona, como jugador, creemos que eres un crack, enviando un poco a los compañeros que están en selección, por ejemplo hasta Buraga, nosotros pensamos que tú también mereces ahí un grupo de selección con rueda, ojalá que te esté mirando. Ahora, a los hinchas que te quieren mucho, y han estado preguntando por ti, ¿algunas palabras para ellos? No, muchísimas gracias por el apoyo, el apoyo de ustedes que siempre están aquí, a lo que necesite el plantel y apoyándonos, y para ellos también que nos vengan a apoyar en la próxima fecha, esperemos ratificarlo con un triunfo.